Emilio, Daniel, José Miguel, quiero comentarles las historias de Manuel, de Luis y de Gerardo, que más allá de nuestras conversaciones y nuestras posibles diferencias, son pacientes hoy día que se están recuperando de una dolencia del COVID brutal. Muchos, pero muchos días entubados, personas que llegaron un día al centro asistencial y luego meses después despertaron en otra ciudad con otros doctores, con un contexto completamente distinto. Vamos a observar un reporteo que realizamos ayer al mediodía en el Hospital Metropolitano, donde existe un grupo de elite que está tratando de aliviar y mejorar la vida de pacientes COVID. El COVID no es una broma y esta es parte de su realidad. Observa. Hemos llegado para bienvenidos aquí a las puertas del Hospital Metropolitano, donde se encuentra una UCI especial, la UCI Weaning, una unidad de cuidados intensivos para pacientes post-COVID que tienen que enfrentar el duro proceso de la rehabilitación. Vamos a ver cómo trabajan los profesionales de la salud en este especial lugar y también vamos a conocer algunos pacientes que hoy día, afortunadamente, están en franca recuperación. ¿Cuántos pacientes se encuentran hoy día, Julieta, aquí atendiéndose? Capacidad completa, 22 pacientes. 22 pacientes. Así es. ¿La edad de estos pacientes es relativa? ¿Hay personas jóvenes, adultos, adultos mayores? El paciente más joven que hemos tenido fue una paciente de 34 años y el paciente de mayor edad son pacientes que bordean entre los 87, 88 años. Por lo tanto, podemos encontrar lamentablemente que a toda edad este virus nos afecta de la misma forma. Entonces, ahora nos vamos a vestir para que podamos entrar a la habitación de nuestro paciente y lo primero que tenés que hacer es sacarte la chaqueta. Ok, bueno, aquí voy. Tu mascarilla N95. Esta que está nueva. Te pones esto acá. Estos. Amos pulgares. Muy bien. Facial. Escudo facial. Ok. Ya. Y vamos a entrar a la habitación. Se va a vestir, como no, Julieta, se va a vestir también todo nuestro equipo porque no podemos entrar a contaminar a Luis que ha tenido un tan exitoso proceso de rehabilitación. Así que, mi viejo, yo le sostengo la cámara para que usted comience a vestirse. Muy buenas. Don Luis, ¿cómo está usted? Lo interrumpo. Tal vez es frío no lo que le voy a comentar, pero qué buenos tatuajes que tiene, estimado. Muy buen tatuaje. Este es de los 300. Es como de los guerreros... Los espartanos. Los espartanos. Los espartanos. Luchadores en sí mismos. Un poco como lo que usted tuvo que enfrentar, una lucha para defender su vida. No se preocupe, don Luis, por favor. La verdad es que sí. Yo, el estado que llegue acá, fue terrible. Fue terrible. Y si yo estoy vivo, es gracias a ellos. A la gente de acá, del hospital. De este equipo. De este equipo de humanos que hay, porque la verdad es que solo humanos. Súper. 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 Cuando le hablo de su tatuaje y le hablo de este guerrero espartano, ¿usted se emociona? ¿Siente que enfrentó una batalla, una guerra por su vida? Mira, es que esto no es fácil. Es una enfermedad terrible. Una enfermedad terrible que ni al peor enemigo se le podría dar. Y yo miro de repente y escucho, que tengo ese televisor ahí, como la gente no sigue teniendo conciencia. Si bien siento hoy día mirar las noticias de la mañana, cuarentena, la gente anda como que nada. Yo sé que la gente tiene que trabajar, pero hay gente tan irresponsable. Yo trabajo en minería, en las exploraciones mineras. Y usted dice que tuvo un contacto estrecho. ¿Cuándo fue esto? ¿Recuerda bien? Esto fue en diciembre más o menos, porque a mí se me borró el mundo el 6 de enero. ¿De ahí no supimos nada? Nada más. Yo ingresé hoy, yo estuve un mes en el hospital de Copiapó. ¿Ok? Y de ahí fui trasladado hacia acá. En total yo prácticamente son dos meses y medio que estoy hospitalizado. Cuando usted despierta en esta condición, sin poder comunicarse, sin saber qué es lo que pasó, sin saber dónde está, ¿cómo fue atendido por este equipo de especialistas? Un 7. Un 7. Por eso me emociono. Porque no debería estar vivo. Y gracias a ello, estoy vivo. Los pacientes que llegan a esta unidad son pacientes que ya han pasado su fase aguda de COVID. Sin embargo, llegan todavía conectados a ventilación mecánica. Son pacientes que no se han podido destetar del ventilador. Muchos de ellos llegan con tracheostomía. Son pacientes que llegan sin poder movilizar sus cuatro extremidades. Pacientes que no pueden hablar, que no pueden comer, que no pueden realizar las actividades de la vida diaria, las actividades cotidianas. Yo no he caminado. Ustedes saben que te estás enfermo. Hoy día, por primera vez, se pudo sentar. No, ya estoy caminando hace varios días. Ya, se pudo. Yo las primeras caminatas mías fueron en esos burritos. Sí. Que duró poco y de ahí ya me largué solo. Camino. Ya estoy caminando, no al 100%, pero estoy caminando. ¿Cómo recuerda el primer momento en que logra pararse con el burrito? Fuerte. Fuerte sin saber que uno tiene que aprender a hacer todo. ¿Todo es qué? Todo es aprender a caminar. Saber llevarse la cuchara a la boca. Saberse, irse baleando por uno mismo. Saber que uno prácticamente está como inmóvil. Entonces yo quiero llegar a mi ciudad de Caldera, en mi vuelo Caldera, llegar bien, caminando, como yo salí. Este brazo yo no lo movía, como yo expliqué una vez. Este brazo yo hacía esto, ahí nomás. Ahora, ¿se puede? No, así, dale. Yo me... Ahora podemos levantar todo el brazo. Yo voy a tener que seguir comiendo papillas porque empecé a comer hoy. O sea, había empezado... Perdóname, ¿solo hoy día pudiste comer...? Hoy día. Hoy día en la mañana me trajeron un desayuno que es un tecito que hacen especial acá, que es un té espesado. Después una compota de fruta. Ahora un rato más me traeré el almuerzo que son papillas. Estimado amigo, no lo quiero interrumpir, ha sido un día intenso, hoy se sentó, hoy desayunó, ya está caminando, lo veo recuperado, lo veo comprometido con esta lucha que es la lucha por su vida. Lo veo también muy bien acompañado por este equipo de profesionales. Y solo decirle que bueno, me alegro muchísimo y espero que ese guerrero que hay en usted vuelva muy pronto a su día normal, a su trabajo y así allá va. Allá vamos, se lo juro que allá vamos. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona con ventilación mecánica sin afectar sus funciones motrices? La verdad es que la función motrice comienza a afectar a partir de los 3, 4 de la semana. Ya hay una afectación en todo lo que es el sistema musculoesquelético. La pérdida de fuerza, la pérdida de masa muscular, eso se empieza a ver a partir de la semana que el paciente esté ventilado. Y aquí llega gente que estuvo cuánto tiempo en ventilación mecánica. Dentro de los criterios de ingresos que nosotros tenemos de los pacientes para la unidad, para que se puedan cumplir los objetivos de esta, está que el paciente esté ventilado a lo menos dentro de los 21 a 30 días. Cuénteme, don Manuel, ¿cuándo se contagió el COVID? ¿Usted recuerda cómo? ¿Tiene alguna idea de qué fue lo que pasó? Mira, la verdad es que las cosas de que yo no tengo idea de cómo me contagié. Yo vivo en una parcela, me cuidé echapadamente, no salía y de repente fiebre. Al hospital y de ahí desperté a cara en el instituto. Yo creo que el COVID llega al borde de la locura de un ser humano. Mire, al borde de la locura. ¿Qué tipo de cosas veía, soñaba, intuía? Mira, la gente tiende a burlarse. Pero yo, en mi subconsciente, cuando yo estaba en el proceso del COVID, inconscientemente, estuve hasta con Gurbashow. No me quiero reír, pero te ríes. Por favor, sí. Es para reírse. Pero la gente tiene que tomar conciencia si esto no lo juega. Porque usted estaba volando en fiebre, me imagino. Fiebre, pero altísimo. Diciembre del 2020 que usted dejó su casa. Diciembre del 2020. ¿Cómo se imagina ese abrazo con su familia cuando retornó de casa? Bueno, yo con mis hijas no lo hemos visto. ¿Se han podido ver? Sí, con mis hijas no. Con mis hijas no, a través de telellamado. Pero no, va a ser precioso. Amigo mío, el corrido mexicano, ¿qué más le gusta? ¿Cuál es? Vicente Fernández. ¿Vicente Fernández? Sí, señor. Y ya que lo veo más repuesto, ¿usted canta? Sí, la verdad es que canto, pero de este rato no. No, vamos. Yo lo voy a cantar un poquito entonces. Bueno. Quiero contarles un corrido bien mentado Que ha ocurrido que es la hacienda de la flor Quiero contarles la historia de un borracho enamorado Que era borracho parrandero y jugador Un detalle, amigo mío. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, estimado. Y ojalá le sirva algo a la gente Para que se tome conciencia de que estas cosas nos están matando Y si no lo paramos ahora, nos va a exterminar. Aquí estamos con Gerardo, tiene 70 o 72 años, parece que son 70 Es de talcahuano. ¿Estará en condiciones para conversar? Está en condiciones, lo vamos a ver en este minuto, él está trabajando Parte de lo que hace el equipo de rehabilitación Con un equipo que se llama Motometleto Que es para trabajar la extremidad inferior ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Don Gerardo, ¿cómo se encuentra usted? Bien, estamos contentos. Usted cayó hospitalizado en Talcahuano En Talcahuano ¿Y estuvo cuánto tiempo en tu edad, estimado? Mire, no tengo el recuerdo No sabe Es porque es muy largo Don Gerardo se empezó a sentir mal en el 6 de enero, más o menos Y por ahí, por el 9, ya quedó hospitalizado en el Hospital de la Vida Él llegó el 13 de enero a la UCI a Buga Y desde el 13 de enero después, estaba ventilado, ¿cierto? Pasa por un proceso de enfermedad Buga, un proceso complicado Y finalmente ingresa a nosotros en el mes de febrero Por ahí, por el 13 de febrero, la unidad de UCI Cuando despierta, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué le explicaron de su condición? Inconsciente total Inconsciente total Yo sabía dónde estaba ¿Perdió la memoria durante algún período? También Újale Qué delicado No sabía quién era Dónde estaba Nada de eso Nada, nada Yo vi cada persona Qué era lo que hacía por mí Y me decían Que yo era grande Que era valiente Y dije, no La cosa es al revés Ellos son los valientes Ellos Entonces yo ¿Qué tengo que hacer? Tengo tarea Tengo que cuidar eso Al nombre de ellos Tengo que cuidarlo lo que ama Me ha vuelto a regalar Qué lindo lo que dice Y qué emocionante debe ser para ustedes Como equipo de profesionales también Recoger Tan claramente lo que dice Ellos me salvaron por ustedes Ellos me devolvieron a la vida Prontamente usted Prontamente usted va a volver a talcahuano Sí señor Prontamente usted va a volver a bailar cumbia Ajá No me cabe duda ¿Te gusta la cumbia? Sí, algo por ahí Algo le hace Algo le hace Algo le hace Y cuando usted ya se sienta bien ¿Cómo va a recortar a este equipo de personas que lo ha ayudado? Cada paso que yo ve Voy a pensar No, no debo hacer eso Si no voy a echar a perder Todo ese trabajo de cada uno de ellos Cuando llegué Estaba tan solo Y me agarré de una enfermera Y le dije No me dejes sola No me dejes sola Y me cuido hasta el final Hasta el final Es un enamorado este amigo mío De los colegas que lo han ayudado De la enfermera la cual Agarró para sostenerse a la vida Como buen sureño amigo mío Como coterráneo Yo soy de Concepción Usted de talcahuano Me alegro de verlo mejor Quiero agradecerle también a estos profesionales Porque usted se ve entero Se ve peleando Se ve luchando Nos volveremos a juntar para bailar algunas cumbias Ahí veremos ¿Cierto? Sí, sí Ahí lo veo Con este espíritu Con esa energía Queremos dejar a este paciente Que ha estado recuperándose En este grupo de vanguardia Que trabaja aquí en el hospital metropolitano Que en el hospital metropolitano Que trabaja aquí en el hospital metropolitano En el hospital metropolitano Es impactante. Es bien loco todo este proceso porque llevamos meses hablando de esto. Llevamos meses hablando y conociendo reportes diarios de personas que fallecen. Pero hay miles de personas que han pasado por el COVID y que han tenido procesos durísimos de rehabilitación. Hay muy pocos que, como los entrevistados, pudieron contar con un equipo como este, que es, repito, un equipo de elite. Pero detrás de cada uno de los profesionales, donde debo destacar también la presencia de extranjeros, había un doctor venezolano del cual uno de los entrevistados estaba muy agradecido. Una convicción frente al ejercicio. Julieta Cornejo, la enfermera que veíamos a continuación en el reportaje, ella estaba antes del COVID trabajando en una oficina. Ella hacía funciones de escritorio y cuando comienza esta pandemia, ella decide regresar al trabajo en situ con los enfermos, con los pacientes que hoy día tan exitosamente están recuperando. A mí me llama mucho la atención, además, de parte de los pacientes en esa convalecencia, cómo hacen de este equipo de salud la extensión de su familia. Pero te noto a ti, post nota y tras verla, habiendo vivido esa experiencia, tragando saliva, reflexivo. ¿Qué te pasa a ti en la interna en términos de qué registro viste en este ejercicio periodístico que tú desconocías del COVID? En general todo. Todo porque hemos comenzado, los que no hemos pasado por el COVID, los que no hemos tenido que ir a una posta, a un centro de salud, a un Cefama, a un hospital, a una clínica. Una suerte de terror. Debo reconocer que yo estaba muy preocupado, al igual que el equipo, con las situaciones de la prevención, de no poder contagiarnos. Pero cuando uno ve la entrega, la convicción, también, pero siendo bien honesto y bien brutalmente honesto, la sensación es que uno puede estar entrando a un lugar de alta peligrosidad, a comillas. Pero cuando tú ves el desempeño de todos los profesionales, enfermeros, auxiliares, doctores, haciendo su trabajo con una convicción fehaciente, uno se da cuenta que de verdad el servicio de salud nuestro debe ser aplaudido y no solo aplaudido, debemos observarlos con una admiración profunda. Hay un trabajo ahí que no podemos dejar pasar, no podemos dejar de mencionar. Ellos son los verdaderos y grandes héroes de este proceso. Así es que en lo personal agradezco la oportunidad que me otorgó el programa y también mandarle mis cariños a estos pacientes hermosos, cada uno con sus temas, cada uno con sus visiones. Y me gustaría llevar esta conversación a los doctores. Doctor Bernucci, usted que está de una u otra manera representando a tantos y tantos profesionales de la salud. ¿Qué le pasa cuando se enfrenta a este tipo de situaciones? Me parece que estamos reinstalando al doctor Bernucci, pero Daniel está con nosotros, viste la nota, Daniel, lo conversamos entre nosotros. Igualmente decir que el otro día, a propósito también de lo que comentábamos antes de la nota, dos personas seguidas en un móvil nos dijeron, no, si esto no es tan verdad como cuentan, no, si esto también está siendo utilizado. O sea, además de lo que vemos todos los días, de lo que todos los medios estamos contando todos los días, vemos la nota de Sergio y así todo, hay muchas personas que todavía dudan. Y tú siempre lo dices, a informarse de los medios tradicionales, porque no hay que dejarse llevar por otras ideas. Pero igual no deja de llamar la atención, Daniel, eso. Claro, lo que pasa es que la negación es una forma que tenemos de enfrentar la adversidad. Cuando efectivamente nos damos cuenta que esta situación epidemiológica no depende única y exclusivamente de mí, sino que depende de todo el contexto, de todos los entornos, de todos los territorios, de toda la comunidad. ¿Cómo enfrento yo esto cuando siento que está coartando mi libertad? Cuando yo siento que esto efectivamente escapa, yo no puedo decidir, yo, ciudadano, yo no puedo decidir si tengo cuarentena o no tengo cuarentena, yo no puedo decidir si tengo o no tengo permiso, yo no puedo decidir si el ministro dice tal o cual cosa. Entonces, ante esta situación extraña, compleja, que no entiendo mucho, la niego. Y al negarla, al menos, la configuro dentro de mi cabeza y tomo una acción determinada respecto de aquello. Ah, esto es mentira. Entonces salgo. Y veo esto en la tele y digo, ah, seguramente esta gente andaba haciendo tonteras. Ve tú a saber, para mí que está galleteada por el Canal 13, porque no hay gente enferma de COVID en Chile. Y tú, Sergio, estás ahí y dices, chuta, efectivamente, la gente, los que tú entrevistas, son personas que se han salvado un poco, que se salvaron de esta situación. Hay otros que no se salvaron, 22.000 personas que sí se han muerto. Yo quiero recordar que la tasa de contagio bordea a los 40 años de edad hoy día. Las personas mayores ya están, son muy obedientes, muy fantásticos, todo lo que tú quieras. Tú le dices a una persona mayor, no salga, la persona mayor no sale. Generaciones como la mía, que tenemos otra visión del toque de queda, y tenemos otra visión respecto a las medidas restrictivas, entendemos que hay que reaccionar y responder a la autoridad cuando nos dice algo. Veo esto, si soy una persona que no quiero hacerme cargo de lo que ocurre, porque la verdad es que tengo que salir a comer, que los niños tienen que no se quede. ¿Me explico? La manera de entenderlo, la manera de entenderlo es negándolo, y cuando lo niego, desaparece. ¿Me explico? Te entendemos. Totalmente. Yo solamente agregaría, cuando Sergio pregunta la canción, yo me acordé de Rezo por Voz de Charlie García, Sergio, lo siento. Qué lindo. Lo siento. Oye, quiero dejarte una pregunta planteada. Quiero dejarte la pregunta de cómo abordas tú a un paciente que vive un trauma, como el que acabamos de ver, donde estaban estas personas en el corredor de la muerte, para después despertar, y es impresionante cómo se aborda ese trauma.